Hay tremenda polémica en Los Ángeles por el nuevo programa de educación sexual para las escuelas. Muchos padres están en desacuerdo porque dicen que las elecciones son demasiado explícitas y no aptas para menores. Vamos con Jorge Miramontes, que nos acompaña con los detalles desde LA. Adelante, cuéntanos, desde Downey, California, para ser exactos. Así es, y estos padres de familia no solo están sorprendidos por el contenido tan explícito de los libros, sino además lo consideran vulgar y grotesco. Son textos que no solo hablan de masturbación, sexo oral y anal, también dan instrucciones. Imagínese, darle una instrucción a un niño de 12 o 13 años y decirle que usted le puede introducir, eso me parece que es vulgar, eso me parece que es grotesco. El programa que instruye sobre relaciones sexuales saludables entre adolescentes consta de dos elecciones y forma parte de la ley de California Healthy Youth Act, aprobada en el 2016. La misma requiere que estudiantes desde séptimo grado reciban al menos una clase en secundaria y otra en preparatoria. Es un asco, un asco, y yo para mis hijos no quiero eso. Muy vulgar, segundo, que es muy dañino a la mente de nuestros niños. Tras detallar que la elección de los textos Teen Talk la realizó un comité de destacados profesionales que trabajó durante más de un año, el Distrito Escolar de Downey informó que reconoce que algunos de los materiales que la CHYA debe cubrir son controversiales y como resultado, los padres o tutores tienen la opción de no participar y optar por una actividad educativa alternativa. Y agregó, los padres o tutores pueden optar por no recibir porciones o todo el plan de estudios requerido por el Estado. El descontento continúa porque los padres sienten que no fueron debidamente informados cuando el distrito llamó a reuniones en mayo y durante el verano, calificándolas como clases de salud y no de educación sexual. Todo viene con su tiempo, con la edad, para que ellas lo aprendan. Nosotros somos los padres, somos quienes tenemos la autoridad de enseñar la educación sexual a los niños, que no nos robe ese privilegio y que no nos robe la inocencia de nuestros niños. El programa de educación sexual en Downey está pautado para comenzar el próximo año escolar, sin embargo, padres de familia no bajan la guardia. Esta tarde, demostrarán su descontento durante una junta con autoridades educativas. En Downey, California, soy Jorge Miramontes. Regreso contigo. Revelaron las imágenes previas a la fuga de película de una ex congresista en Colombia, condenada por corrupción, que logró fugarse después de haber conseguido un permiso para ir al dentista.